La plaza de los bandos forma parte de la memoria de varias generaciones. Se encuentra, además, junto al límite de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988. En 1995, cuando Lanzarote llegó a la Alcaldía, tenía en su programa electoral varias ocurrencias sobre movilidad urbana, que nunca se atrevió a llevar a cabo. Entre ellas se encontraban anular la peatonalización del centro o ampliar el número de carriles para coches en la Gran Vía. Una de esas ocurrencias era destrozar la plaza de los bandos con un aparcamiento subterráneo, propuesta contraria al plan de tráfico de 1994. Esta intención de destrozar la plaza de los bandos, haciendo desaparecer para siempre su estructura actual y el arbolado, tuvo una respuesta inmediata de los almantinos. Se creó una plataforma ciudadana, miles de firmas se entregaron en el ayuntamiento y se organizaron concentraciones de protesta. Quite hasta donde sea posible de este reducido corazón de la ciudad cuanto asfixia y ahoga y destruye el mejor legado de la historia pretérita. Haga cultura para pedir que la ciudad lo sea por título universal en cualquier año venidero. Señor alcalde, no se precipite. Le pedimos una moratoria para el aparcamiento de los bandos. Reúna una comisión de tráfico representativa en la que se puedan estudiar todos los nuevos aparcamientos, teniendo en cuenta la política de tráfico y urbanística para que cualquier decisión sea de verdad beneficiosa para la ciudad y para la mayoría de sus habitantes. Entre las adhesiones que consiguió la plataforma se encontraban las de instituciones de conservación del patrimonio y salmantinos ilustres, como Carmen Martín Gaite, que envió una carta manuscrita. Los actos pacíficos de protesta se mantuvieron durante meses. Destacaron una acampada en la misma plaza y un encierro en la Coordinadora de Vecinos, organizados por las juventudes socialistas. El portavoz municipal del PP, Fernando Rodríguez, anunció que las obras se iniciarían a mediados de junio de 1997, pero la presión de los salmantinos hizo cambiar de idea al alcalde. Lanzarote reunió a sus concejales el día 17 de mayo de 1997 y renunció públicamente a la construcción del aparcamiento. He decidido que no vamos a hacer el aparcamiento subterráneo en la Plaza de los Bandos. Es una decisión que nos ha costado muchísimo tomar. Yo asumo personalmente la responsabilidad de la decisión. Es cierto, y así lo manifiesto, que estoy arropado por el grupo de gobierno, absolutamente por todos, pero insisto, es una decisión que he tomado yo personalmente y es una decisión que me ha costado mucho trabajo tomar. Porque era necesario hilar muy fino y saber efectivamente qué era lo que los salmantinos nos querían decir. Es una obra absolutamente indeseable para miles de salmantinos. Eso no encajaba en el presupuesto que yo hice el 28 de mayo. Yo quiero ser alcalde de todos los salmantinos y quiero hacer lo que los que me han elegido quieran en todo momento que haga. Cuando es una opinión mayoritaria y abrumadoramente expresada. La decisión fue celebrada en la ciudad. En una entrevista en el adelanto, el día 20 de mayo de 1997, Lanzarote afirmó Parecía que la incertidumbre sobre el futuro de la Plaza de los Bandos se había despejado para siempre. Este aparcamiento desapareció de los programas del PP para las elecciones de 1999 y 2003. Incluso ante algunas sugerencias para recuperar el proyecto, Lanzarote pareció mostrarse tajante. Sin embargo, las cosas empezaron a torcerse para Lanzarote en 2004 y en junio destituyó a su secretario particular, Ángel Porras. Está acusado de ser el ejecutor de la campaña de anónimos contra el director del Museo de la Casa LIS. Don Ángel Porras, pisonero, ha confesado el pasado lunes a esta alcaldía ser el autor y organizador de los citados envíos. Además, a principios del año 2005, Lanzarote vio cómo el concejal Francisco Morales presentó su dimisión. No aceptó dar licencia de construcción en el Gran Hotel para un proyecto del que no se conocía la fachada. El promotor compartía vacaciones con Lanzarote en Marbella. Queda al despedirme de los almantinos comunicarles que lo único que he pretendido ha sido cumplir y que me marcho con la cabeza alta y la satisfacción del deber cumplido y pedir que me perdonen aquellos a los que haya podido dañar en el ejercicio de mi labor. Muchas gracias. Julián Lanzarote se encontraba contra las cuerdas y recupera la idea del aparcamiento para desviar la atención. He empezado el año muy bien, no tengo ningún problema, ni como alcalde, ni como... Está todo muy tranquilo, no tengo ningún contencioso por ahí pendiente. Me estoy aburriendo incluso últimamente porque no tengo cosas que traerme a la mano. Vamos a retomar el tema de los mandos. La plataforma ciudadana volvió a constituirse. Miles de salmantinos se han mostrado de nuevo en contra de destrozar la plaza de los bandos y se han repetido las concentraciones. Relevantes salmantinos han vuelto a manifestarse públicamente contra el aparcamiento. Usted, que ahora mismo tanto clama y acusa a quienes afirma que mantienen su fidelidad, que no mantienen su fidelidad a posiciones del pasado, es absolutamente infiel a usted mismo y es también desleal a la ciudad cuyo gobierno tiene encomendado. Es infiel y traidor a su propio programa electoral. Es usted, alcalde, un salmantino sin palabra. Puede usted vestirse de charro para recorrer las calles, mas todo será una traición a la esencia del charro cuya gala siempre ha sido ser hombre de palabra. A pesar de la oposición ciudadana, a pesar de las alegaciones al proyecto y a pesar de las declaraciones de Lanzarote, el destrozo ha empezado. Ya se han realizado las catas arqueológicas, pero la plataforma ciudadana y la respuesta de los salmantinos han conseguido que sea prácticamente imposible que la plaza se destruya antes de mayo. La plaza de los bandos es ya la plaza de la memoria rota. A Lanzarote no le importa mentir si cree que con ello seguirá como alcalde. De las urnas depende que su intención no se consume y que la plaza de los bandos siga siendo emblemática. ¡Suscríbete al canal!